que tenemos que ir ya manteniéndolos verdad para poder tener una buena nota yo creo que este es el único bimestre que largo entonces los otros se nos vuelven más cortitos así que si este no lo aprovecharon chicos y tienen una buena base les va a costar más los recuperarse con punteo el siguiente los otros bimestres y si nos toca que presentarnos a clases por lo menos ya tenemos una buena nota por aquello de que no podamos ingresar a la clase y llegar a la clase por situaciones económicas o de enfermedad pero ya mantenemos una buena nota entonces piensen en todas esas situaciones verdad es importante prever si dios nos tiene vivos y no ha venido pues ya tenemos algo adelantado voy a presentar entonces perdonen que no tenía abiertos los los archivos bueno como siempre la presentación en español donde ustedes se pueden guiar con las instrucciones esta es la clase número 7 la página 37 seguimos con repasos y trabajos así como que exhaustos verdad porque son repasos de los temas de la de la 1 y la 2 de la unidad 1 y 2 solo la 37 tiene 1 2 3 4 5 ejercicios que vamos a trabajar el que nos toca es el número 7 vamos a ordenar los verbos en las casillas según la pronunciación van a ser un un cuadro de tres columnas con los sonidos de te y yo voy a a dictar verbos y los vamos a ir con los vamos a ir este colocando y quisiera presentarles un track pero voy a ver cómo lo grabó de la cosa para el teléfono y se los envió en un audio porque no lo no he logrado abrir el el 10 el dvd el cd aquí en la compu no lo logró abrir para ver cómo les envío ese audio mientras tanto ahorita en la clase los voy a dictar en el 8 tenemos completa los espacios en blanco con las oraciones con los verbos pásalo a tiempos pasado simple tenemos 8 oraciones y tenemos 8 verbos que tienen que pasar a pasado y escribirlos en las oraciones depende que diga la oración en el 9 vamos a hacer preguntas y respuestas usando did el auxiliar did con los verbos el auxiliar did se utiliza con cualquier verbo que no sea to be porque porque el to be me sirve para hacer pregunta y respuesta pero cuando uso otros verbos que no sean 0 estar ahí tengo que usar un auxiliar para que me ayude a hacer preguntas y contestar y es el en pasado es did vamos a hacer preguntas con did y contestar con did respuestas cortas yes i did no i didn't vamos al 10 un vocabulario aquí tenemos un vocabulario son palabras que tienen un significado que vamos a traducir que la mayoría son fáciles sin tener que traducir de saber porque están casi en español y que vamos a hacer de la oración de la 1 a la 8 vamos a escribir la palabra que corresponde en la oración dependiendo el significado de la misma y en la di en la 11 vamos a hacer dos columnas a copiar las palabras a la columna y la copiar la columna b y unir o dice match o sea busca une o encuentra la que le corresponde entonces de la 1 a la 9 tenemos una lista de verbos y en la ve tenemos frases que concuerdan con los verbos entonces nos vamos a unir los vamos a copiar así como están vienen en el libro y después los unimos vamos a hacer repaso como les digo de utilizar el verbo regular en pasado esto que ven en la ahorita en la pantalla son los sonidos de los verbos cuando están en pasado tienen tres sonidos sonido t son sonido de y sonido y de sí y aquí está cómo y cuándo se pronuncian así los verbos que terminan con p-k-c-h-s-h-s-f-h y el sonido que es esa o con esa rayita en medio ese no lo conocemos en español pero en inglés es esos sonidos sordos aquí dice que no privan las cuerdas vocales o sea que aquí el la palabra la la e se se cancela entonces suena t la e no suena al final del verbo pero como termina con la letra p el verbo stop vean que está en la p de stop check la k y wash la sh la ch o puede ser la s o la f o la h nada más suena t entonces ese stop check and watch it no suena stop it check it ni watch it sino que la ed muda se la come cuando se junta la p y la d entonces suena t stop check y watch si en los que suenan e de las que suenan de son los que se pronuncian con los que tienen sonidos sonoros con vocales como b g z b m n l r w j y el sonido este sonido es el último sonido que suena como una de entonces a aquí los verbos suenan de pero como la de es bien suavecita no se oye list que colt y crey de vea que list termina con n el verbo normalmente con n en col termina con l está en la regla y en grave termina con b entonces estos su verbos van a sonar con la de de dedo siempre la e es muda no es list tener ni es coler ni graved sino que es listen cold and grave si la e no fu no suena y los terminados en id solo son dos los que se terminan su ver su forma normal t y d de dedo t de tomate y de dedo como started y decided estos suenan con y la e suena y no suena e tampoco suena y started decided si se dan cuenta queda en medio la e de la t y la d y la d y la d entonces por eso le da el sonido y started decided estas son las reglas para saber cómo pronunciar los verbos en tiempo pasado y yo como les digo les voy a hacer un dictado y van a hacer las columnas luego vemos cuáles son las reglas que sirven para utilizar los verbos en tiempo pasado que las vamos a usar porque vamos a completar en la ocho de la uno a la ocho las oraciones y tenemos que pasar a pasado los verbos no los van a dar en presente hay que pasarlos a pasado entonces tenemos cinco reglas dice que los verbos desde en tiempo pasado o participio se forman con la ed la mayoría se les agrega ed y en la dos dice que los de una sílaba hay que fijarnos bien son los más cortitos de una sílaba que les termina en consonante está una vocal en medio y luego hay una consonante esto se doblega la un al escribirse se doblega la última consonante y se le agrega ed y chader stopper ambigat pero al es o sea al pronunciar pues suena hecho de chate estupend suenan y de son de esa regla pero al escribirse le debe agregar a doblar la última consonante en el caso de chat la t en el caso de stop la p y en el caso de beg la g en el regla tres dice y yo y de ver sense en ellos a ti los verbos que terminan con e sólo le agrega la d no le tiene que agregar la ed otra vez sino que sólo la de ya tiene la e por lo tanto sólo agregó la de a raibes usle al opta y es de ver sense a white change de to the ayana y de los terminados en y la cambio por la y latina y le agregó y de kreid fray estudian a la playa y ahora resulta que si el verbo termina en y pero le precede una vocal vean la diferencia de la 4 en la 5 le precede una vocal entonces aquí le voy a no voy a hacer el cambio de pasarla a la y latina sino que sólo le voy a agregar la ed porque si la paso a y latina estoy haciendo un triptongo y en inglés no existen los triptongos porque vean en yo y entonces si cambio la y le pongo la y latina y la ed tengo un triptongo de o y estos no se pueden pronunciar en inglés es casi imposible entonces se dice se queda así y sólo le agrego la de enjoy it emploi it and destroy it sí ok entonces estas son las cinco reglas para pasar a pasado que nos va a servir en el ejercicio 8 luego vamos a hacer el repaso de did usando el auxiliar did que les conté cuándo voy a usar el auxiliar did cuando estoy usando cualquier verbo que no sea cero estar sí para hacer pregunta y cuando estoy hablando en pasado cuando yo estoy hablando en tiempo pasado simple entonces me va a servir el auxiliar did para hacer pregunta y para contestar la vean que el orden es el auxiliar did con todos los pronombres y luego el verbo que ustedes quieran utilizar aquí está it by pray teach swing take and write y si yo voy a preguntar dice en forma interrogativa did i work did you work did he work did she work did it work did we work with did you work and they did they work la respuesta corta y positiva y negativa va con el mismo auxiliar yes i did no i didn't yes you did no you didn't yes i did no he didn't yes she did no she didn't yes it did no i didn't yes we did no we didn't yes you did no you didn't yes they did no they didn't con el mismo será que pregunto con el mismo auxiliar contesto cuando tengo auxiliares sí esta sería entonces el repaso de los temas que nos van a servir para contestar el libro que ahorita les voy a explicar y como siempre al final está la explicación o el resumen de la tarea que siempre es un repaso de las unidades son 1 2 3 4 5 ejercicios que hay que copiar completamente todas las oraciones y contestarlas y como siempre los advices de advices of the week que es hace ejercicio me que se está y mantén la fe esté en your fate and cuidad cuídate y cuida tu familia take care for you and your family tú no es la frase de motivacional no estás solo tú tienes a dios aunque creamos que estamos solos no estamos solos siempre está dios en todos lados por lo menos todavía ahorita porque cuando ya venga el final ya no estará dios en todos lados ya no lo encontraremos aprovechemos ahorita que lo tenemos cerca bueno ahora voy a pasar a la presentación del libro no les pregunto si hay dudas porque todavía no estamos viendo lo que este lo que vamos a hacer bueno como ven que vamos a hacer aquí tenemos ya el número 7 dice ray de simple past and des regular verse yonder de correct sound entonces esto vemos que ven aquí los vamos a ordenar según sonido y vamos a hacer una columna de tres filas pero una un cuadro de tres columnas o de tres filas con el sonido de el sonido te y el sonido y de y los vamos a clasificar ahora yo voy a pronunciar los y ustedes van tratando de identificar en qué columna va el verbo sí y después yo voy a tratar de enviarles al grupo de whatsapp el audio que viene con el libro que voy a ver cómo lo grabó para que ustedes lo vuelvan a escuchar lo escuchan las veces necesarias ok el primero es answorth 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 en qué columna creen que va el verbo answorth a ver los que son este observadores ya saben chicos no se me duerman en la primera sí ahí está vean el verbo ahí les encargo observadores en la primera answorth muy bien el segundo es en joy de en joy de en joy de en joy de donde creen que va en joy es así ya no está aquí el verbo en joy está acá miren pero como yo lo tengo que pasar a pasado entonces lo estoy pronunciando como pasado en joy y joy no suena en joy ni suena en joy y suena en joy cuál de las tres columnas es la tercera seguro escuche en joy y en la segunda y escuchen bien en joy y en joy si fuera en la primera tiene que sonar el sonido cuando se juntan la lengua con los dientes y si fuera en la última tiene que sonar y de diría en joy y y no dice en joy y dice en joy vean que hay una diferencia bien pequeña por esos que nos cuesta en inglés porque hay diferencias bien bien pequeñas con los sonidos este va aquí en la primera bueno siguiente listen 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 es el verbo que saca list que es escuchar list donde valís en la primera exacto muy bien ya vamos mejor siguiente es mailed es mailed que es mailed que es mailed que es mailed mailed si fuera en la segunda dirías mailed y si fuera en la tercera dirías mailed pero no dice mailed en la primera muy bien ahora voy a la otra la siguiente ask ask en cuál va a la segunda es y exacto porque está el sonido t check 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 está el sonido t muy bien quise 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 también ahí está el sonido t y talk 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 casi cuando hablo tiro saliva también en la segunda muy bien ahora la última que es así ya no hay ya casi adivinar decide ya está y decide repite 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 de repetir aquí está repite repite en cual ir a ver yo creo que es obvio pero igual dígame repite 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 última repite chute 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 ajá que es gritar y el white 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 muy bien dónde está white y de esperar white y ahí no lo miro white y aquí está ok así quedarían estos ya me faltan 10 minutos voy a bueno como siempre lo dividimos en dos voy a llegar hasta donde pueda y luego la el miércoles las que toquen vamos a la segunda complete the simple best past of these verbs esto lo decía mire donde vamos a aplicar las reglas de cómo se escriben los verbos en tiempo pasado según la oración entonces tenemos que saber qué dice en la oración en la uno dice the vikings to the north american out thompson years ago los vikingos a norte américa hace 100 años hay un verbo que va con ellos que es cook find snow play run sail sea ambisit y ese verbo que yo escoger lo tengo que pasar a pasado entonces los vikingos cocinaron encontraron conocieron jugaron corrieron 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 navegaron vieron o visitaron cuál de estos verbos creen que va en la uno para mí que está entre sail find no cualquiera de estos tres según lo que leímos de los vikingos se acuerdan de los vikingos cuando ellos ya andaban en la mar aquí el verbo es vía como ellos andaban bueno sería de saber el resto las vamos a ver las dos dice adam ruby pas for dinner last night adam y adam y ruby basta para la cena anoche we a movie si cook cook en la dos verdad y el verbo pasado de cook como escribo cook en pasado en qué parte de la regla que regla será y sólo agregó de cook cook en la dos en la 1 6 led que es navegar también es de la regla del solo agregar de sailor luego la 3 we a movie about drácula on tv a week ago nosotros una una película cerca de drácula en la televisión hace una semana sí sí porque watch no está ok así ahora el verbo si es irregular a este no le agrego de ed porque el pasado eso que se escribe s a w so entonces aquí en la 3 es del verbo pasado ver tengo que saber cuáles son los verbos en pasado y saberme la lista esa no se las anoté de los irregulares vamos al 4 donna donna five kilometers this morning chicos quién tiene sentido su micrófono porfis apáguenlo donde está el verbo porfa mientras estamos en la clase y luego ya comentan vamos al 4 donna five kilómetros this morning perdón que verbo creen que es run correr ajá run el verbo run es también irregular y el pasado es run aquí barran entonces sí tenemos que saber bien si no porque runes no existe es run pasado de run luego vamos al 5 mister king miami last year el señor king cook no visit run ya play miami last year el señor king visit este si es regular a este que le agrego entonces vi como que visite muy bien queda visite el verbo visite de en el 56 jake basketball yesterday aquí está además que verbo será en seis play y el play también irregular es del que le sigue una con una vocal a la e por lo tanto no la cambio y me queda como play it no me queda con no le tengo que cambiar la y griega sino que se queda así plate 7 hay 20 dólares son de street a minuto ago yo 20 que sales en la calle 20 dólares en la calle hace un minuto qué verbo será bien find ajá es f-i-n-d si find se dice find y él este es irregular este fondo el pasado fondo encontré font de las siete y la ocho yo de alber to all the questions tú para contestar todas las preguntas no saber no y el pasado de no creo que es new n kn pero me vamos a borrar pero podemos para estar seguros si no estoy seguro de algo porque yo recuerdo lo voy a buscar entonces lo tendría que tener una lista a la mano pero si no la tengo voy a buscarlo en lo voy a googlear permítanme y de esa manera yo salgo de mi duda escribo pasado de no trato de copiar bien el verbo para que me parezca correcto de uno de juno el pasado del verbo es knio knio se escribe kn w entonces como ya salí de mi duda vez regreso y hago mi ejercicio y si no tenía internet pues entonces en una página lo tengo que tener los verbos entonces acá es kn e w el pasado de no que es el ocho que quiere decir es saber tú sabes las respuestas de todas las preguntas luego al 9 me voy y en el 9 tengo que hacer preguntas con la información que tengo del 1 al 6 preguntas usando did y usando el verbo que tengo dividido porque tengo nombre tengo una en una diagonal tengo el verbo tengo diagonal y tengo el nombre de otra persona entonces y tengo una en un chequecito y un negativo entonces lo que tengo que hacer es preguntas con los que son un chequecito son positivos mis respuestas va a ser yes she did o yes i did o yes he did depende que pronombre y mis negativas van a ser no he did o no she did o no we did depende que pronombre entonces voy a hacer dos preguntas con cada una voy a hacer entonces 12 oraciones vean que la primera está el ejemplo ya está did marisa call home yes she did did she call adam ella llamó a adam no she did entonces con la otra voy a cambiar en vez de marisa voy a escribir ricardo en vez de call voy a escribir write a letter en vez de call home y voy a contestar y voy a contestar dice re did empiezo en mi oración siempre mi pregunta con did did ricardo write a letter y como está en el chequecito negativo no he did en mi pronombre es he porque para él es he para hombre uso he y para mujer uso she entonces mi pronombre es he entonces no he did y luego pregunto did did he porque he porque estoy hablando de ricardo se write an email y la respuesta va a ser positiva yes he did si o sea voy a ir cambiando la opción que me están dando aquí en el otro porque hay un positivo y un negativo la voy a ir cambiando en la siguiente oración y usando el pronombre de la persona que estoy hablando en la primera por ejemplo si es de marisa y es de marisa y es de ricardo la otra oración y es de donna katy y marisa son de y porque son dos si ellos o ellas entonces aquí es de y el y